Hola, yo soy Rocoles, estoy subiendo de nivel en Mixer porque necesito ganar más Sparks para poder crear mi equipo. ¿No sabes qué son los Sparks? Mira este tutorial. Si eres usuario de Mixer, seguro has notado que justo debajo de tu nombre aparecen dos indicadores numéricos, tu nivel de experiencia y un número junto al ícono de un relámpago. Este corresponde a la cantidad de Sparks con los que cuentas actualmente. Los Sparks son la moneda de cambio dentro de Mixer. Los obtienes haciendo uso de la plataforma ya sea viendo streams o transmitiendo. Recibirás Sparks por cada minuto que veas un stream o transmitas. Una vez que ya cuentes con una cantidad de Sparks, puedes utilizarlos para crear equipos con tus amigos en Mixer, implementarlos en los controles de juego, interactuar con las transmisiones o desbloquear nuevos emotes. También hay aplicaciones experimentales desarrolladas por la comunidad como los soundboards donde puedes emplearlos. No olvides ingresar con tu cuenta en Mixer para subir de nivel o ganar Sparks mientras ves transmisiones o haces streams. Compártenos tu canal en nuestros comentarios. Nos vemos en el siguiente tutorial.